Ojitos mentirosos Y mi corazón se hace pedacitos Dice el chimoso del vecino Que tal vez de mi amorcito Me tendré que divorciar Porque muchas veces le ha caído En un carro nuevecito Con otro sale a pasear Todo ha sido muy comentado Pero ella todo lo ha negado Y esto nega a mi mujer Tratamos de repeter Te grito lo que te dice no es cierto Tu vecino está bien loco Solo porque nunca quise ser su un cariñito Mi querida de mar Te grito lo que te dice no es cierto Tu vecino está bien loco Solo porque nunca quise ser su un cariñito Mi querida de mar Pero yo si te la vi Te lo juro Lleva un vestido rojo En un carro nuevecito Contenta, sonriente Y el héroe yo la vi Pero yo si te la vi Te lo juro Lleva un vestido rojo En un carro nuevecito Contenta, sonriente Y el héroe yo la vi En un carro nuevecito Que me iba pasando tan despacito En un carro nuevecito Que me iba pasando tan despacito Ah Hombre Una copita de ron Para que me de calor Una copita de ron Para sentirme mejor La fiesta llena su fogeo Y yo con los nervios me siento a morir La chica me mira de frente Porque esta sorbida de mi La invito a bailar esa chava Coqueta me dice Ven vamos al sur Pero antes que nada yo quiero Tomarme una copa de ron Una copita de ron Para que me de calor Una copita de ron Para sentirme mejor Solo tienes que bailar Para poder olvidar Para poder olvidar Que venga, que venga de ahí Que toquen bonito Los que están aquí Y así nos vamos bailando Con el ritmo y el sabor Y nos vamos a bailar De Bregón, de Bregón, de Bregón De Bregón, de Bregón ¡Samá! ¡Claro! ¡Bregón, de Bregón, de Bregón, de Bregón!